¿Cuál es el balance del encuentro? Ahora llegamos a un momento muy especial de la temporada, con partidos difíciles y que va a decidir nuestro futuro. ¿Crees que este partido en particular es el empuje anímico que necesitan para el cierre de la temporada, los partidos que vienen por delante pensando en los play-offs? Yo creo que sí, yo creo que es un partido que nos da una condición de saber de dónde podemos partir. Entonces partimos de un partido como este, que el equipo jugó bien, entonces esto nos da confianza de saber que podemos jugar de esta manera contra otros equipos también. Entonces ahora tenemos que mantener la continuidad y mantener este nivel de juego. Un partido muy duro, muy difícil que sabíamos de antemano al equipo que nos enfrentábamos y bueno, estuvimos preparándonos toda la semana y creo que se hizo un excelente partido tanto a nivel defensivo como en ataque y bueno, en general fue excelente el trabajo del equipo.